Muy buenos días a todos, hoy es lunes 8 de junio y continuando con este tiempo durante el año, ya dejado el tiempo de Pascua, este lunes tenemos la lectura de las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, es una lectura lindísima, no solamente que es lindísima sino que da para mucho, y además el domingo que viene tenemos la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces la propuesta para esta semana va a ser dedicarle 4 días a la meditación y la contemplación de las Bienaventuranzas de distintas formas, distintos puntos de vista y con distintas herramientas para contemplar, y después vamos a dedicarle los últimos 3 días a lo que es el cuerpo y la sangre de Jesús para poder de esa manera prepararnos para celebrar esta fiesta el domingo. Hoy lo que vamos a hacer es una visión como completa de lo que son las Bienaventuranzas, vamos a tomar todas las Bienaventuranzas y vamos a ir tomándolas de a uno y darle el espacio necesario para cada una de ellas. Y de pronto la semana iremos trabajando durante estos próximos 3 días, a partir de mañana, vamos a ir trabajándolas algunas en particular. Hago algunas pequeñas aclaraciones para los que vienen ya meditando con los videos anteriores. Con respecto a lo que son los movimientos interiores que a algunas personas les generan dudas o no les queda del todo claro a qué me refiero. Los movimientos interiores son manifestaciones del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros que se manifiestan como sentimientos, emociones similares a las que experimentamos pero distintas. Cuando el origen es de Dios, tienen como un algo distinto a una emoción particular o a un sentimiento particular que puede ser disparado por una situación determinada. Uno de los distintivos, por ejemplo, es que duran más allá de lo que dura la meditación. Si yo veo, por ejemplo, algo que me resultó lindo o agradable durante el día, lo que nos sucede es que vivimos algo agradable, termina la situación agradable y rápidamente vuelvo a mi estado habitual. Después me queda como algo lindo que registré durante el día o queda como una especie de fondo lindo por algo que viví. Pero cuando veo algo agradable en lo cotidiano, lo que me pasa es que termina la escena, termina la situación y vuelvo a mi estado habitual en poco tiempo. Algo propio de los movimientos interiores es que duran mucho más allá de lo que dura la situación. Por ejemplo, uno puede hacer estas contemplaciones. Termina la contemplación y uno experimentó una paz determinada. Y lo propio de un movimiento interior es que esa paz dura mucho más allá de lo que dura el ejercicio contemplativo. Otro tema de estos movimientos es que a veces son muy fuertes. Uno puede experimentar muy fuertemente estos movimientos y tienen como vida propia. Es como que hasta uno puede estar distraído y de repente irrumpe un movimiento muy fuerte y lo experimento completamente en mi interior. Otras veces es mucho más suave, mucho más tenue. Cuando es mucho más tenue, si me distraigo y me dejo llevar por la distracción, ese movimiento interior tiende a desaparecer. Y cuando me concentro en ese movimiento interior, ese movimiento interior tiende a fortalecerse. A eso me refiero cuando al final de cada contemplación digo me concentro en movimiento interior o en el sentimiento o la emoción interna y dejo que se expanda. Porque cuando me concentro en lo que experimenté, y no es muy fuerte, sino que es algo tenue, al concentrarme en eso tiende a que cobre fuerza. Es como que se expanda y nos invade completamente. Lo que vamos a hacer entonces es un ejercicio en el cual vamos a estar atentos a estos movimientos interiores. Vamos a tomar las bienaventuranzas y durante un minuto reloj vamos a ir deteniéndonos en cada una de estas bienaventuranzas prestando atención a qué movimiento surge cuando me conecto con la bienaventuranza. Puede ser que, ahora el Espíritu Santo, de repente siento algo muy fuerte que me invade completamente, propio de Dios. O puede ser que es una cosa mucho más tenue. Cuando es una cosa más tenue, más discreta, más disimulada, al concentrarme en ese movimiento tiende a fortalecerse. Vamos a comenzar entonces haciendo una lectura juntos de las bienaventuranzas. Después vamos a hacer un momento de relajación para predisponernos mejor a detenernos un minuto en cada una. Y después vamos a detenernos un minuto reloj en cada una de las bienaventuranzas, haciendo después un cierre final como lo hacemos en todas las meditaciones. Vamos entonces a comenzar. Para los que quieran seguir la lectura, las bienaventuranzas están en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, entre los versículos 1 al 12. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Vamos a dedicarle un minuto a cada una. La última, como es muy larga, no la vamos a hacer. Y es además muy similar a la anterior. De las nueve bienaventuranzas, la novena es muy similar a la octava. Y como es mucho más larga, vamos a dedicarnos hasta la octava. Vamos entonces ahora a predisponernos para, ahora sí, después de la relajación, concentrarnos en cada una de las bienaventuranzas, prestando especial atención en los movimientos, sentimientos, emociones internos que voy experimentando, cuando me conecto con cada una de ellas. Vamos entonces a cerrar los ojos. Nos colocamos en una posición en la que sintamos comodidad. Simplemente ahora vamos a respirar. Nos concentramos en el aire que inhalamos y exhalamos. Gracias. 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 Mantenemos los ojos cerrados, no hay nada que tengamos que ver. No hay ningún lugar al que tengamos que ir. simplemente nos vamos a predisponer al encuentro con Dios a través de sus bienaventuranzas. Gracias. 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 Vamos a detenernos en cada una de ellas durante un minuto. Gracias. 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 los pacientes porque recibirán la tierra en herencia felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y sed de justicia los misericordiosos porque obtendrán misericordia y 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 felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios y 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 felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios y y y y y y y y y felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos vamos ahora a conectarnos con sentimientos movimientos internos que nos produjeron este momento de contemplación vamos a dejar que estos movimientos internos que detectamos crezcan en nuestro interior vamos a concentrarnos en ellos para que cubren fuerza la justicia y Amén. Un momento de contemplación, de oración con Él. Y vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a permitir que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y despacio abro los ojos. Bueno, espero que hayan podido conectarse con las bienaventuranzas. Es un texto tan lindo y que hayan podido conectarse con los movimientos interiores que se van produciendo a partir de la Palabra de Dios. Cuando lo detectamos, ahí está el Espíritu Santo actuando, hablando dentro de cada uno. Vamos a dedicarle más días a estas bienaventuranzas, como dijimos al principio. Tres días más. Porque tiene mucho para decirnos, tenemos mucho para contemplar. Como todos los días de semana, nos esperamos a los que quieran acompañarnos en la Eucaristía a las 19.30 horas. O si no, nos reencontraremos mañana con otra propuesta de contemplación. Muchas bendiciones a todos en este día. Gracias. Gracias.